Buenas tardes y bienvenido a tu acceso total. Aileen Mujica vuelve a la pantalla de Telemundo con una telenovela que robará corazones. Como muy pronto será Vanessa Miller en Aurora, hoy la actriz nos da acceso total a su personaje y a su vida personal. Aileen Mujica nació un 24 de noviembre en La Habana, Cuba. Y ella cuenta que las características de su signo zodiacal son muy acertadas. Mi signo soy totalmente yo, soy sagitario y mi signo es un centauro, mitad caballo, mitad hombre. Y creo que soy totalmente directamente proporcional al fuego, soy una mujer con muchísimo calor. ¿Y cómo sería su día perfecto? El día ideal para que la Mujica es levantarse súper temprano, llevar a los niños a la escuela, poder ir al gimnasio. Regresar, darme una ducha, irme a mi llamado. Ya sea de telenovela o de programa, terminar mi llamado, regresar a la casa y encontrarme en mi universo, a mi pareja, a mis hijos y todos sentados en la mesa cenando una comida muy rica. Ahora que se encuentra en plena luna de miel, después de su reciente boda con el también actor, Gabriel Valenzuela, la bella actriz de Aurora nos cuenta cómo sería la mejor cita romántica para ella. Con el hombre que amo, por supuesto. La cita romántica sería si voy con alguien que ame, sino no, ¿no? En una mesa, en la arena, frente al mar, dos velas, una escena maravillosa y un tema de conversación que me enloquezca. ¿Hay algo que Ailín Mujica cambiaría de su vida? Todas las caídas, los golpes, los dolores y todas las experiencias malas y buenas te hacen crecer en la vida y me considero que hasta el punto donde he llegado en mi vida no cambiaría nada. Soy muy feliz y muy contenta con lo que he logrado hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!